He hecho claridad aquí ante los demás medios de comunicación, es una situación que pasó el día sábado donde el señor Medardo Ortega acosa y prácticamente intimida a mi esposa en este local, ella lo tenía alquilado por el día sábado y pues obviamente tuve el llamado de mi señora donde acudo. Ustedes saben que hoy alegamos el derecho a la mujer, estamos en contra del feminicidio, de cualquier acoso, de cualquier vulneración que puedan tener nuestras mujeres y eso fue lo que hizo el señor Medardo Ortega, vio a una mujer sola acompañada con otras muchachas que estaban ahí en el grupo de trabajo que ella lidera y pues quiso abusar de su investidura como su candidato que dice que va a ser del partido de la U, apoyado por el doctor Jaime Yepes, creo que es el que lo apoya y pues obviamente yo acudí a ese llamado con la fuerza pública y simplemente se le hizo el reclamo de por qué él abusaba y tenía que venir a presentarse el día sábado sabiendo que el evento del señor era el día domingo. Obviamente ustedes pueden analizar ese video que suben en las redes sociales, al alcalde de Armero Guayabal, Carlos Escobar, no lo ven tocándolo, no lo ven, ven es un diálogo y en la trifulca que forman ellos, obviamente mi esposa sí estaba muy alterada, muy ofendida por todas las ofensas que le había hecho él y reacciona, pero en ningún momento se le hicieron lesiones en la integridad del señor. Ella tenía un evento social, obviamente hay que decirlo, mi señora acompaña una propuesta de un candidato que aspira al Senado aquí por el departamento del Tolima, está en todo su derecho y era lo que estaba haciendo mi esposa, haciendo toda la logística y adecuación de los cargos. Yo pues me abstengo de dar nombres, obviamente yo no puedo participar ni nombrar. Gracias por ver el video.